Cuéntanos, respecto a Los Cabos, ¿cómo va esta historia de amor? El Grupo Áboris, que es al que pertenecemos, el primer grupo turístico español en estos momentos, compra Catay. Y dentro del Grupo Áboris tenemos... ¡Ay, pero yet ahí, no! Claro, es nuestra compañía aérea, tenemos otros turoperadores, como Travelplan, tenemos agencias de viajes propias, como B-Travel, Alcolm Viajes y Rack Travel en Cataluña. Tenemos una empresa corporativa, que es muy importante a nivel mundial, que se llama B-Travel y, lógicamente, Catay. Con este vuelo que pusimos ya hará dos años, el vuelo de Iberojet, pues, aunque nuestro producto es traer al cliente línea regular, pero nosotros también traemos a nuestros clientes con este vuelo especial. Y además, ahora tenemos una ventaja, vamos a ser el único vuelo a nivel europeo que va a venir directo a Los Cabos. Entonces, también crearemos dentro del grupo alianzas con otros operadores europeos para, lógicamente, traer a esos clientes. Cuando empezamos a hablar con Los Cabos, con Rodrigo, que aunque ya teníamos Los Cabos, pero no era un producto nada más, era una estancia, pero Los Cabos tiene una serie de connotaciones importantes, como son las connotaciones culturales, que para los españoles son muy importantes, tiene una gastronomía impresionante. Luego, el tema de las experiencias. No sé, yo creo que es un conjunto de cosas. Hemos ampliado la programación, tenemos un producto de Fly and Drive, sobre todo lo cogen las parejas de novios, que recorren Los Cabos, San José, el Cabo San Lucas, etc. Se van a La Paz, incluso pueden llegar a subir a Loreto, etc. Hemos creado otro producto que es Baja California Sur, vamos a llamarlo a tu aire, es decir, viaje a medida, lo que se denomina TaylorMade. Pero hay otra cosa muy importante, nosotros somos uno de los primeros operadores que venden el producto Estados Unidos en el mercado español. Y ahora hemos puesto también la extensión a Baja California Sur, a Los Cabos. Pero también desde Los Ángeles, desde Las Vegas, desde San Francisco. Es una derrama de 5.000 euros por persona mínimo el viaje. De verdad que es una experiencia muy bonita para nuestros clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!